Campana sobre campana Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana, y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Gracias.